Muy buenos días, tardes o buenas noches, depende de la que hora se estés escuchando Esto es Gamer Encantado con Gamer Encantado y Player 3 Vamos a jugar a PlayerUnknown's Battleground ¿Te ha quedado bien? No está mal, ¿no? No está mal Esto se puede aprovechar seguro Para, no sé para qué, pero bueno, para... No sé, o sea, como presentación Esta no está mal, ¿no? Es como Ready to Rumble, algo así como... ¿Qué digo? John Cena, a ver... John Cena, pepepepepe Jaja, cojo la pistola Pero sin bala Jaja, pringao Me va a matar Bueno, pues esto ha sido el vídeo de hoy ¿Esto ha sido el vídeo de hoy? Pues ya está, ¿viste? ¡Qué rápido! Calla, no se calla Luego van a pasar cosas Cosas que no imaginaréis Nada, a ver si te va mejor que... Me ha tenido dos veces Sí, porque... Yo estoy seguro que sí Porque te voy a dar todo mi poder Todo mi poder de la buena suerte Va para ti ahora Y al suelo, ¿no? Media vuelta Coño ¿Dónde, tío? Pero este... ¿Pero de dónde? Ni idea ¿De dónde? Te digo, me ha atacado por detrás, no sé qué Igual es otro, ¿sabes? Sí, sí, ¿no? Sí, sí Si este juego se basa en que hay muchos y de putas Y de puta, pues te tienen que matar Te pillan Te tienen que matar Pero bueno, hemos quedado el 15, ¿no? No, está mal Está bien, tío Hemos quedado el... Decimo quinto Sí, sí Decimo quinto, ¿no? Decimo quinto Porque si digo quinceavo, me toca premio también Sí Además, está mal dicho Está muy mal dicho Está muy mal dicho Me lo diga Te ha dicho muy malamente que está también muy mal dicho En el canal de Andariel Es una amiga Tiene un vídeo donde juego con ellos Y los mato ¿A ellos? A ellos, sí Ah, pero unos amigos tuyos Sí, porque me... Tienen cierta explicación semilógica, ¿vale? Semilógica Estaba yo escondido porque me habían reventado Estaba curándome, me parece que era Y de repente, pues... Bueno, empiezan a disparar Yo me escondo Porque... Tengo miedo Y... Y nada, les digo ¿Dónde está? Y no sé qué Estamos aquí Total Que al final veo Que se arrastra un tío por la escalera Digo, pues está la mía Le meto dos escopetazos en el pecho Y ya está Y bueno Pues resulta que era colera Y yo Hostia, lo siento No sé qué Ah, por arriba Ve por arriba Que hay alguien Y había alguien Y ahora también Otro colega Bueno, mata, matarse Yo era joven Es que no puede uno ni hablar ¿Qué demonio? Compensador Que no hace muy bien lo que hace ¿Puedo compensar? No sé Sí ¿Se te cae algo? Él te da más o menos lo que vale Como un seguro Claro Tiene lógica, ¿verdad? Sí, sí La venta Y la última vez no nos fue muy bien No La última vez no nos fue muy bien Yo creo que a venís Si me queda aquí escondido En cuanto aparezca la pega anterior Uy, mira, ahí está Uy, me ha matado Jejeje Ahí está Ahí está el mamón Mamón Ven para acá Abre ¿Qué es esto? Como no sabe ¡Aaah! ¡Tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué pena, tío! No me apagó nada, ¿eh? Por eso me voy a montar en el Dacia Si me deja esto Ahí, ahí Corre ¡Control 1! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos lejos! Por ahí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Entro! 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 ¡La meto muy bien! ¡Eso dijo ella! ¡No, ella no! ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos, tío! ¡Tío, tío! ¡Qué salía arriba, no te rega! ¡Qué, viste! ¡Falta noche esa! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Al agua! ¡Me voy! ¡Pero me voy pa' siempre! ¡Pa' toda la vida! ¡Para no me caen el agua! ¡Ay, tío! ¡Qué, aparte! ¡Vemos, parce! ¡Oh! 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 ¡Ooo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Really! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es una mierda de juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Yo voy a recomendar una película, en verdad no sé si recomendarla o no, pues es mala de cojones. Es porno. No, no, y de esa no llega a ver nunca al final. Que... no, no, no. No puedes salir por la ventana, tío. Que no eres un ninja. Simulador de reptar. Y... la película es de coco y huevo. Es la historia de unos tíos que están intentando Invocajo Cántaro, que es un dios maligno, en plan... Maligno. Chulú y todas estas cosas. Yo me diría a alguien, no es Chulú, es... Chulú, Chulú. Vamos a ver, si el autor dijo que no se podía pronunciar en idioma humano, pues yo le llamo Chulú. Y si me da la llama, le llamo Juanjo. Y ya está. Que no me entendéis, pues hablo en inglés. Si queréis hablo en inglés. A mí tenéis comones ahora de entenderme. Bueno, ya lo dejamos. Ahora aparece el perota de Tío Rage. Sí. Street... ¿Cómo se diría correctamente? Yo sé con mi acento Andaluz. Es complicado que lo diga bien. Pero bueno, están pegando tiros por ahí. Pero bueno, sería Street of Rage. Street of Rage. Oh, man. Street of Rage, motherfucker. Holy shit, meh. ¿Qué estás hablando de él, huh? Oh, no. Oh, el trencito. ¿Dónde correr? Sí, walking simulator. O un corbata negra con punta hecho una mierda. Está más o menos alián. De color rojo. Y mira la corbata que no se le mueve. No, 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 no. No, aquí es perfecto. Ahora aquí me matará alguien y el vídeo se acabará. Y le daremos darle a like, favorito, suscríbete. Venga, hasta luego. Mira, ahí está. Ah, pero la ha dado, la ha dado. Le he dado, le he dado. Ah, tío. Otra vez, eh. Que siempre. Mira, ya viene a por ti. Y ojalá te pique el culo y no pueda arrascarte, cabrón. Uff, disparos por allí. Yo creo que en esa casa de allí hay mamones. Mamones hay por todos lados, tío. Cada esto ha hecho una mamonería. Y a cada uno valora el arte como lo que es. O como lo que él piensa que es. Porque la verdad es que una escupidera boca abajo y esas cosas no entiendo. Bueno. A poner tu email a tener el salón de tu casa. Bueno, de tu casa, no. De tu mansión gigantesca. Pones una escultura. Que es un vide al revés, ¿no? Pues la gracia, no sé, ¿dónde está? Tienes que mear del revés. Sí. Mear para arriba, mear para arriba. A lo mejor que tenía como estreñimiento urinario. Entonces pues decía, bueno, lo voy a poner al revés. Voy a hacer pinopuente. Entonces es como si mease para adentro. Y es una, no sé, una alegoría a sus problemas urinarios. Una alegoría a no poderme dar. Cosa que eso tiene que doler mucho. Pues hay algo que a mí me irrita mucho. Más que los poetas que no riman. Porque, como digo, eso tiene un pase. Es los raperos que no riman. Yo eso sí que no lo pillo. ¿Vale? Porque dejar un verso libre. Pues mira. Queda guapo. Pero no rimar. Pero no rimar ni una. Certito en sí. Que te enfocan las bocas. O sea, rimar sin rimar. O sea, la gracia del rapecar está rimando, tío. Pero si no rimas, es que hasta el trap rima. El reggaetón, el reggaetón rima. ¿Por qué tú que haces una declaración artística y un canto no rimas ni una, cabrón? ¿Tienes algún problema? No sabes. A lo mejor. Pero si es que no hace falta ni saber rimar. O sea... Truco. Os vais a internet. Ponéis palabras terminadas en... Y ponéis la terminación de la palabra. Y os sale un listado con todas las palabras en castellano. Un poquito a poco. No sé que haya alguien. Que terminan ahí. Ahora eres Riddick. Oh, man. Alegre y fantástico vegetales. Que yo no sé si se haría para enseñar a los niños a comer vegetales. Pero bueno, si tu héroe de la infancia es gazpacho. Que es una piña y te lo comes. Pues igual tiene un pequeño traumita. Mamá, me comió gazpacho. Me comió gazpacho. ¿Y te gustó? Lo peor es que voy a coger esta escopeta. Porque me parece más bonita. Me parece bien. Es la escopeta de caza del abuelo. Pero hace bastante pupa. Vamos a correr, ¿no? Sería bueno. Sería bueno correr. Bajo las bombas. Bajo las bombas. Bajo las bombas. Siempre corre bajo las bombas. El truján. Y corre para poder matar. Y para que no le den por detrás. Tú corre, pequeño jugador de Battleground. Que no rima, no rima, no rima. No toméis ningún tipo de estupefaciente. Niño. ¡Ah, ah, ah! Pues sí, te dispararon. Pues sí, me dispararon desde la casa. Además te han dicho que te han matado con un tiro en la cabeza. Esto es... Yo es que soy muy malo. La gente va a poner... ¡Guau, qué malo eres! Sí. Vamos, el primero que le diga eso lo baneo. Sí. Y vamos afuera y vamos con los señores de YouTube. Y decimos, este es... Este hay que apegarle. Nos dice en vuestra dirección. Y vamos allí con palo y piedra. O piedra y palo, dependiendo si tenemos más. Sí, lo que encuentre antes, claro. Y vamos allí y posiblemente... O saludemos, o nos tomemos un Coca-Cola y eso. Sí, la verdad, tampoco, no sé. A la cara no me vas a decir, uh, qué malo eres, ¿sabes? No puedes decírtelo. A lo mejor sí, pero tampoco... Bueno, no, eso no se puede decir. No, no, eso no, no. Me va a importar un comino. Y entonces, pues... Zumito de piña. Zumito de piña, siempre. Y miradlo que no tenga azúcar, es añadido. Si veis que tiene aspartamos y espartano y esas cosas, oh, corre. Corre. Si tiene aspartano, corre. Sí, sí. Esto vamos a tener que cortarlo ya, eh. Eso déjalo ya, eh. Vámonos ya. Que claro, es que hay distintos definiciones. Por Málaga, eres grande, grande pa' mí. No, así no es. Málaga, sueñame despertar, despertando en tu mar. Bonita Málaga también, tío. Yo no sé, porque a mí Málaga me gusta. No, no tengo ningún problema con Málaga. Yo la he visto de lejos. No la he visto todavía de cerca, tengo que verla. A la tiene un metro más pañado, eh. Te hay que decir lo que... Aparte, como aquí. Esto es un unicornio, pero mal hecho. ¡Termonio! Compensador, que no sé muy bien lo que hace. Pues compensar. No sé, sí. Se te cae algo, él te da más o menos lo que vale. Como un seguro. Claro. Tiene lógica, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, como casa deja mucho que desea, eh. Como casa, pinta más, choza. Aquí venden drogas, bueno. Seguro. Pregunta, yo. Pregunta. Aquí vende drogas. No. Vende miedas holográficas. Porque huelen mucho. Pues sí, quillo. Bueno, pues ha acabado, ¿no? Venga. Vamos cerrando y cortando, ¿vale? Ahora, pues pone otro vídeo. Uno de gatito, uno de perrito, algo bonito. ¿Vale? Para compensar un poco. O mirad una reseda y hacéis unos cupcakes. O unas magdalenas, ¿vale? En mi pueblo son magdalenas con cosa encima. Con cosa encima. Y los muffins son magdalenas. Pues somos muy brutos. Son magdalenas. Son magdalenas de toda la vida. Venga, ponemos una magdalena esa. Eh, ¿quieres este de un muffin? No, no. Bueno, una magdalena para gilipollas, pero... Eso es, eso es. Así que nada, ir buscando magdalenas, ¿vale? Venga. Adiós. Adiós.